El libro incluye recetas creadas por los propios alumnos del Instituto Río Nora, pero en el reverso hay otras propuestas por los residentes del ERA. Hay cocina tradicional, pero también elaboraciones modernas. Pues por ejemplo, sopa de verduras, con los alimentos que cultivamos en el huerto, sacamos hortalizas y hicimos los que más nos gustaran con esos alimentos. Ajos, zanahorias, cebollas, lombarda, son algunos de los productos que recogen en este invernadero. La profesora de Botánica ha ideado este proyecto intergeneracional con ocho visitas repartidas entre los colegios Celestino Montoto y hermanos Arregui, además de la residencia del ERA Valentín Palacio, donde realizaron actividades relacionadas con la alimentación saludable. Hacer unos juegos tradicionales, porque ya estuvimos con ellos en el colegio y en la residencia, haciendo algún otro juego con ellos, mentalizándolos de que hay que comer más verdura y los beneficios que tiene y haciéndoselo un poco más ameno. Han elaborado cuatro libros de recetas, uno para cada centro, con interesantes propuestas. Por ejemplo, coliflor, que cocían la coliflor y echaban un refrito de ajo y ya está, cosas así. Son muy básicas las recetas que nos dieron. ¿Tienes temas de ellos que son más modernas? Sí, son más modernas, sí, ya son pizza con calabacín, otro se nota. En el ERA hubo hasta un bingo con frutas y verduras. Esta ha sido la última reunión para celebrar el fin del proyecto, en el que han invitado a alumnos de primaria y a los propios residentes.